Queremos escuchar los Perfume de Gadellas! Perfume de Gadellas Y en tu nombre y sus estrellos Luz de tu vida Corrisa de su carrival Peñame en sus corazones En tus cabellos Cuando nace en la mar Tu cuerpo es una dominada De luz Y si crees que en ti Y en las nubes Tu cuerpo es una dominada Y en tu nombre y sus estrellos Y en tu nombre y sus estrellos Y en tu nombre y sus estrellos Y en tu nombre y sus actúes Y en tu nombre y sus actúes Y en tu nombre y sus actúes ¡Venga, venga, familia! ¿Cómo dicen? ¡Tú puedes poner la gloria! ¡Veniría a las hombres! ¡Veniría a las mujeres! 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 ¡Suscríbete al canal!